Para dar lo mejor de mí, limpio mi cabeza de las críticas. Y Lorena limpia su cabeza de estereotipos. Eric limpia su cabeza de los no se puede. Y una cabeza limpia no debería tener casma. Nuevo Head & Shoulders Purificación Capilar Carbón Activado limpia profundamente tu cabeza, dejándola siempre lista para llevarla bien en la... Head & Shoulders. Chicos, chicos, ¿qué le gustaría hacer para Halloween? A mí me gustaría ser un vampiro, para levantarme cuando quiera. Yo quisiera ser un hombre y lobo, para entender lo que dice mi perro. Este Halloween, perdele el miedo a probar. Fanta, encontrá tu propio sabor. Cada vez más mujeres le dan de tomar vitamina a su piel. Durante el embarazo a mi piel le doy de tomar Bobbit. En el primero con otras cremas me salieron estrías. Bastantes. Y ahora empecé con Bobbit A porque a mi hermana le había re funcionado. Y te digo que me sorprendió. Es como si pudieras apretar el botón de deshacer. La vitamina A de Bobbit triplica las células productoras de colágeno, ayudando a evitar la aparición de estrías. Bobbit no la cambió por nada. Bobbit A. Tu piel. ¿Ya tomó su vitamina? Cuando usas la nueva línea para cocinar de la Serenísima, no estás usando crema. Estás usando la creme de la creme. Ahora preparar un puré de la puré, un pastel de pape del pastel de pape, una sope de la sope, y una tarte de la tarte. Proba la nueva línea para cocinar de la Serenísima, que es más liviana. Y cocina con lo mejor de lo mejor. Maybelline New York trae Fit Me Matte & Poreless. La gama con 15 tonos para piel mixta, grasa que van perfectamente con mi piel. Y mi piel. Y mi piel. Efecto mate y sin foros con Fit Me de Maybelline New York. Marca de maquillaje número uno en el mundo. ¿Te imaginas un equipo de millones de personas? Donde cada jugador pone lo que hay que poner para que ganemos todos. Eso es lo que pasa cada vez que elegís jugar a la quiniela oficial de Lotería de la Ciudad. Porque si es oficial, lo recaudado vuelve a la ciudad. Y así, todos los números juegan para vos. Quiniela oficial de Lotería de la Ciudad. Lo que jugás, vuelve. ¿Sufrís incomodidad al sentarte? ¿Tenés picazón y ardor frecuente? ¿Sentís dolor cuando vas al baño? Uno de cada cinco argentinos tiene hemorroides. Si sentís que nada funciona, llegó Contractil Cápsulas. El primer tratamiento para las hemorroides que actúa desde adentro. Sus tres ingredientes con efecto fliego constrictor actúan sobre las venas hemorroidales, aliviando el dolor, la picazón y la inflamación desde la primera toma. Contractil Cápsulas. Alivio desde lo profundo. Che, Sebas, ¿te enteraste lo de mi hermano? No. ¿Qué pasó? Fui volando hacia una mujer con ropa de marca y le quiso dejar la suya. ¿Y? Apareció Mosquitrap y le cortó las alas. Es calofriante. Mosquitrap, la marca más temida por los mojitos. Grupo Queruclor. Antes de 102, si entrenaba hoy, mañana no daba más. Desde que tomo 102, puedo estar en todo. Y ya no me siento cansada. 102 Plus. Vitaminas, minerales, machín, cojinsen y guaraná. 102 Plus. El plus para encarar tu día. Llegó la nueva línea Carbón Detox de Asepsia. La contaminación y la grasa están a nuestro alrededor. El carbón es uno de los elementos naturales que más absorben la suciedad y la grasitud. La nueva línea con carbón activado absorbe la grasa y las impurezas. Combate granitos y puntos negros. Gel exfoliante, toallitas, jabones purificantes y la exclusiva mascarilla Pilo. Libera tu cara de la grasa y la contaminación todos los días. Nueva línea Asepsia Carbón Detox. ¡Andá el grano! Desde el día en que te vi, la vida para mí es de color de rosa. Hoy me siento tan feliz que cualquier tarde gris es de color de rosa. Cada vez que le arde o le pica, ponele caladril, la caricia que alivia. Volvió el juego millonario y este año viene recargado. Envía su al 9009 o llamá al asterisco 9009 desde cualquier celular y participá por un millón de pesos más un pozo acumulado que crece en cada programa. Bueno, si encontrás la su, la sa y la na en ese orden, ya te convertís en millonario, por supuesto. Acordate su al 9009 o asterisco 9009 que este año vos podés ser un millonario. Para saber si es el único robot capaz de diferenciar la Coca-Cola sin azúcar de la original. ¿Terminé y torteó 800? Marta decidió salir a averiguarlo. Yo vengo del futuro también, pero no vengo a salvar el mundo. Vengo a desafiarte a distinguir la Coca-Cola sin azúcar de la original. A ver si podés. Cantinero, dos cocas on the rocks. ¿Vos me estás haciendo como ojitos de led? Coca-Cola sin azúcar. Descubrí el sabor que amás. Empecé a notar que por momentos mi cara luce como si estuviera triste. Seria. Yo no me siento así. La verdad que nada que ver. Es frustrante. ¿Conocés Vagoid Prostructura? Mirá, ¿ves? Con los años la firmeza se pierde. La expresión ya no es la misma. Y el rostro queda con un gesto de tristeza. Ay, no te puedo creer. Vagoid Prostructura. Prostructura. Tiene alistín y silicio orgánico. Esto fortalece el tejido conectivo, ayudando a remodelar la estructura facial. Ya me decidí. Pero viví en el precio. Es la misma reacción de todas. Fuiste a la mitad de varias marcas que ves acá. Vagoid Prostructura te conviene. El próximo 27 de octubre volvemos a votar. ¿Ya sabés lo que tenés que llevar? Tenés que llevar tu DNI, el que figura en el padrón, a uno posterior. Podés llevar también mi esperanza de seguir investigando en el país. Y también lleva los valores de la educación pública. Lleva el esfuerzo de las pymes. La dignidad de los miles y miles de trabajadores que no bajamos los brazos. Porque este es el país que elegimos y lo vamos a poner de pie. Argentina necesita tu voto. Alberto y Cristina. Argentina de pie. Alberto Fernández. Cristina Fernández de Kirchner. Candidatos a presidente y vicepresidenta de la nación. Frente de todos. Lista 136. Desflorecer de a luz mejor, mi amor.